La música para orquesta experimentará igualmente una gran transformación a lo largo del siglo XIX. El romanticismo conoció un desarrollo nunca antes conocido en la música para orquesta. Algunas características musicales son, es la gran época de la música orquesta, tanto por la cantidad de compositores que escribieron para esta ocupación, como por la cantidad de intérpretes requeridos en estas obras, en torno a 60 músicos como mínimo, como su extensión, duración y complejidad. La sinfonía clásica se actualiza, algunos compositores denominados clasicistas, como Brans, no rompen con la sinfonía clásica, si bien se aumenta el número de movimientos y se profundiza en la variación temática. Surgen nuevas formas y géneros para orquesta, en la línea con este deseo de libertad creativa, originalidad y genialidad siempre presente en el movimiento romántico. Empezando con el compositor francés Berlioz, y continuando con Lis, aparecen nuevos planteamientos formales, destacando la composición cíclica, aquella que utiliza uno o varios temas recurrentes que se van modificando a lo largo de toda la obra. Aparecen grandes composiciones en un solo movimiento, los poemas sinfónicos, donde la técnica de la transformación temática es fundamental. Ligado al poema sinfónico está la denominada música programática, aquella que se inspira en ideas extramusicales. Un poema, una visión de la naturaleza, un héroe histórico, pero no en ideas puramente musicales. Numerosas oberturas de concierto y sobre todo los poemas sinfónicos se engloban dentro de la música programática. Como procedimiento compositivo, se empleará mucho la transformación temática. Esta técnica permitirá construir un discurso musical más o menos libre y se prestaba a una gran variedad de matices expresivos del tema. Se produce un enriquecimiento general tanto de los timbres. Se utilizan mucho las trompas y se incluyen instrumentos como el arpa, las texturas, cada vez más densas y complejas, y las armonías con un lenguaje cada vez más disonante y cromático, alejándose a finales del siglo de la tonalidad. Lo que le confiere a la orquesta romántica una sonoridad característica. Aparece claramente definida la figura del director de orquesta, dada la complejidad de las obras orquestales. Se sustituye por fin el papel desempeñado desde su instrumento por el violín principal de la orquesta o el clave por el director. Dado el gran desarrollo de la música instrumental durante el siglo XIX, resulta muy complicado resumir en unas pocas líneas las principales obras y autores del romanticismo. En cuanto a la música para orquesta, podemos empezar nuestro breve recorrido por algunas sinfonías de Beethoven, especialmente con la novena, y su último movimiento que con su parte vocal supone una ruptura definitiva con el modelo de sinfonía clásica, abriendo nuevos solicentes a la música orquestal. La sinfonía número 6, Pastoral, puede entenderse como un precedente directo de la música programática. El concierto para violín y orquesta y los cinco conciertos para piano y orquesta marcarán también la senda para este importante género a lo largo del siglo. El compositor francés Héctor Belliot es uno de los máximos representantes de la música para orquesta romántica. Siguiendo los pasos de Beethoven, transformó la sonoridad de la orquesta decimonónica, enriqueciendo el colorido orquestal. Merece destacarse en este sentido su tratado de instrumentación moderna de 1844. La Sinfonía Fantástica, obra de 1830, será uno de los primeros intentos para la fusión de las artes a través de la música. Como novedades tenemos cinco movimientos en lugar de los cuatro habituales, ideas extramusicales como factor creativo y la idea fija como factor de cohesión. Con esta idea fija se establece una primera aproximación a la sinfonía cíclica. En esta obra se pretende la función entre la vida del compositor y la creación artística, siendo este un rango fundamental del romanticismo. Otras sinfonías de Belliot son Harold en Italia, Sinfonía Dramática de Romeo y Julieta, Sinfonía Fúnebre y Triunfal y La Condenación de Fausto. La música para orquesta de Lis representan la culminación del poema sinfónico. Con un sentido más bien abstracto y no tanto puramente descriptivo, intenta en sus obras expresar los sentimientos, el estado emocional provocado por una idea poética, un paisaje o un recuerdo. No intenta describir de forma más o menos realista con música. Supone, en muchos casos, la unión de música y poesía. Entre sus poemas sinfónicos mencionamos Mazzeba, La batalla de los humos, Orfeo, Haple, Prometeo y los preludios. En un solo movimiento tienen una duración entre 10 y 40 minutos. Suelen presentar varias secciones, ya que a diferencia del barroco, se rompe con el romanticismo en la unidad de afectos. Todos hacen uso de la técnica de la transformación temática y motívica, donde las ideas musicales se van modificando. Esta permite construir un discurso musical más o menos libre y el tema musical se presta a una gran variedad de matices expresivas. Desde el punto de vista histórico, sus poemas sinfónicos influirán notablemente en las obras de otros grandes músicos como César Frank, Richard Strauss, Gustav Mahler, Smetana, Sam Sainz o Tchaikovsky. Liss compuso también dos sinfonías programáticas, Fausto y Dante. Tanto Brands como Bruckner representan la escuela clasicista dentro del movimiento romántico. En esta lucha entre forma y expresión, estos compositores no renuncian al cuidado de la forma clásica, si bien con una actualización. De esta manera, no componen poemas sinfónicas de forma libre al estilo de Liss, sino que continúan practicando el género de la sinfonía. Siguiendo las ideas de Huxley y los formalistas, no hay que fusionar las artes, defendiendo la neutralidad de la música. A Brands le interesa la forma musical, por lo que usará mucho la técnica del contrapunto, la variación y el desarrollo motívico-temático. Katia, a Brands le interesa la propia habitación y los holandeses, Más en estrellas y el desarrollo motívico-tempo. Gracias, a Brands le interesa la forma musical, a Brands le interesa el Intro. A Brands le interesa el hecho de la música A Brands le interesa la capital de la música.